Vecino contribuyente, si aún no cumples con el pago de tu autovalúo, aún tienes la oportunidad de ponerte al día hasta el 31 de mayo, sin moras ni intereses. Aprovecha y no pierdas esta gran oportunidad. Tienes plazo para pagar el primer trimestre del impuesto predial del 2018 hasta 31 de mayo. Descuentos especiales en arbitrios municipales, así estarás contribuyendo a que tu distrito esté más verde, limpia y segura. Te esperamos con el trato amable y cordial de siempre. Sugerencia de rentas. Ingeniero Carlos Reyes. Trabajando por una tinguiña distinta. En la tinguiña, el progreso continúa.